Bueno Pedrín, se viene el partido contra el Eibar, ¿no? Sí. Después de que el América valiera verga en el partido contra el Tottenham de vuelta en el Azteca, pues hoy toca contra este equipo, el Eibar. Vamos a ver si puede sacar un resultado positivo al equipo, pero con su cuadro titular, a pesar de que están algunos jugadores medio cansadones, ¿no? Sí. ¿Ahora sí se va a ganar, o qué? Pues esperemos que sí, es lo que esperamos que sí, porque si no, sí me corto los huevos. Me corto los huevos, Loki. Me los corto, ¿eh? Neta. ¿Neta? Sí. Sí. ¿Es en serio? Sí. No seas Joto. No, neta, Loki, neta. No seas Jotito, Pedrín. No pasa nada. Bueno, bueno. Es que neta no seas Jotín, Pedrín. ¿Pues qué? Pues sí vas a ganar, ¿no? Pues yo creo que sí, pero... Es pero... Neta, espero que sí. Pero... Pero ojalá, ¿no? No, pues ¿cómo que ojalá? Pues yo digo que sí, sí ganas, Pedrín. Bueno. Bueno, bueno. Más te vale, ¿eh? Más te vale, culo, porque si no... Me va a valer, verga. Sí, sí, sí ganas, Pedrín. Sí ganas. Bueno. Bueno, bueno. Ahí vamos la alineación, que se le encontré a mi top tejero, Rami, Sarvilla y ya no vimos. Me lleva a la verga. ¿Por qué no viste, güey? Perdón, Pedrín. Es que estaba ajustando algo en mi celular y no me di cuenta. Che, bato pendejo, hijo de tu puta madre. Bueno, ahí vimos al japonés Inuyi. Bueno, varios jugadores que tienen talento. La verdad, el equipo españolito. Vamos a ver ahora el equipo de Marika. Que se le conoce mucho a Paul Nicolás. Aguilar Bruno Valdez. Néstor Araujo. Jorge Sánchez. Guido Rodríguez. Renato Ibarra. Leo Suárez. El poeta Nicolás Benedetti. Nico Cristalillo. Y Roger Martínez. El cuadro de las Águilas del América. El cuadro titular. El cuadro de siempre. Pues vamos a ver qué pasa, Pedrín, ¿no? Pues sí. A ver qué termina por pasar. Ahí vemos a mi Paco Memo, ¿verdad? Pinche Paco Memo. Bien, ¿verdad? Pues sí. Ahí vemos a Inuyi también. Vamos a ver. Ya va a arrancar este partido, Pedrito. Empieza el equipo de el pinche Eibar. Arranca el partido en cualquier momento. La mueve el equipo español, Pedrín. Vamos a ver. Empiezan a tocar aquí la pelota. Ya llega Roger Martínez y la roba. Está tocando para Nico Cristalillo. Ya la tocan con su portero, Dimitrovich. Este pinche calvillo es bueno, ¿eh? Dimitrovich. Uy. Lo vimos en la liga española, ¿te acuerdas? Uy. Viene Roger Martínez. Roger que tiene la pelota. Hace fin. Toca con el poeta Nicolás Benedetti. La puede tocar. Viene Roger. Viene Roger. Le pega a Roger. Ahí está Dimitrovich. ¿Cómo les dijimos, Pedrito? Este pinche portero es bueno. Pinche portero perro. Perro bruto. Sí, sí, sí. Es bueno, ¿eh? Hijo de su pinche madre. Viene el centro. Viene el cabezazo que es defensivo y va a caer ahí a las Águilas de la América. Leo Suárez va por ese balón. Vamos a ver si llega antes de que salga. Llegó. Viene Guido. Se la deja Bruno. Bruno que manda balón con Jorge Sánchez. El América tocando la pelota. Mucho espacio. Intentaban regresar la pelota. La mandan a la verga. Balón con este que es Néstor Araujo. Araujo que se apoya con Guido Rodríguez. Guido con Jorge Sánchez. Ahí tiene por la banda Leo Suárez. Es buenísima. Vamos a ver quién es el argentino. Le alcanza Navarrete. Es falta, dice el árbitro. Se viene balón para las Águilas de la América. Balón detenido. Vamos a ver qué termina por pasar. Vamos a ver. Ahí vemos a los jugadores del pinche Eibar enojado porque casi no lo tocó. Pero sí, al final le alcanza Trastavillar y termina marcando la falta el árbitro. Vamos a ver que viene el poeta Nicolás Benedetti a marcar ese disparo que... Mejor mi Nikito. Mi Nikito, querido. Bueno, ahí va Nico, cristalillo, entonces. Se prepara a Nico. ¿Qué va a hacer? Va a meter el centro potente. Centro bombeadito, más bien. Le va a caer a Renato. Renato que la gana de cabeza con Guido Rodríguez. La dejan y viene Jorge Sánchez. Que la regresa con Guido. ¿La puede pegar? Ya no se pudo. Viene Inui. El japonesito Inui. Vamos a ver qué hace a toda velocidad este muchacho. Que tiene mucha calidad, ¿no? Sí, pinchos francesitos. ¿Francesitos? Sí. ¿Qué tienen que ver los francesitos con los japoneses? No, es que me acordé del puto Dolores, que no lo dejó meter ni vergas. Uy, que pase. Viene Guido. Esto es buena. Viene Guido. Viene Guido. 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 Gol del América, Pedrín. Guido Rodríguez la termina metiendo al argentino Pedrito. Y lo celebra como Cuauhtémoc Blanco. Mira nomás cómo la amo a pinche Guido. Cómo la amo a este hijo de puta. Tremendo, mi Dios. No celebra como el Cuauhtémoc Blanco. Ya ha sido la su crema. Sí, sí. Sin duda que sí. Mira nomás cómo la definió tremendo Guido Rodríguez. Magnífico. Totalmente, totalmente. Pues el contención. Guido Rodríguez que aquí, pues ahí dejando el pinche airecito, el pinche Bao en toda la cámara. Cinco goles se lleva para hacer un contención. Es una muy buena marca, ¿no? Totalmente. Pues bueno, ya arranco otra vez el partido ahí para tocar la pelota. Balón con quien? Inui, el japonesito. Tocando escalante. Inui de nueva forma. Inui que va a toda velocidad. Vamos a ver. Inui, ¿qué hace? Inui, ¿qué hace? Pedrín. Inui, ¿qué hace? Se la dejan a Suárez. Suárez para escalante. Escalante con Inui de nueva forma. La tiene Inui. Inui que mete valor ahí para Arbilla. Arbilla con escalante. La tiene este muchacho que es Inui. Inui, ¿qué va a ser Inui? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser Inui? Tocan ahí. La tiene Nico. Cristalillo. Cristalillo que toca para este muchacho que es Benedetti. El poeta que ya no se vende. Mamá madre, Luqui. Mamá madre. Yo no soy un equipo. No, no, no. Vamos a ver. Uy, tumbaron a Néstor Araujo. Cuidadito. Ven en el paseo. Uy, se salva el América. Se salva el América, Pedrín. Se salva el América. Uy, un poquito. Vamos a ver. Viene el centro del equipo del Eibarra Pedrín. ¡Memo! Vamos a ver. Yo pienso que sale Memo. Centro, bueno, cortado. Ahí medio peligroso. Viene la contra del equipo del América. Vamos a ver. Viene Renato Ibarra. Renato Ibarra que tiene la pelota. Renato Ibarra que tiene la pelota. Renato Ibarra que tiene la pelota. A ver, Jotas. Vamos a ver. Viene Nico Cristalillo. Nico Cristalillo que toca la pelota con Roger Martínez. Vamos a ver Roger Martínez. Vamos a ver. Viene el disparo. ¡Gol! ¡Gol de Roger Martínez! Pedrito, tremendo. Tremendo Roger Martínez. ¡Magnífico gol! ¡Gol! ¡Magnífico, mi Roger! ¡Tremendo! ¡Mi pinche simio de oro! ¡Mi pinche simio de oro! ¡Es una verga este pinche simio! ¿A poco no? Sí. La verdad es que sí. Es magnífica la definición. Ahí vemos a Pedrito Becerra que está celebrando el gol del simio Roger. ¡Magnífico el simio, ¿no? ¡Sí! ¡Mi simio querido! ¡Mi simio querido! ¡Magnífico, Loki! ¡Magnífico! ¡Magnífico! Bueno. Arranca de nuevo el partido. Las Águilas de América ganando fácil. El equipo A de las Águilas haciendo un partido facilito, ¿eh? ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Cómo debe ser, Loki? ¿Cómo debe ser? El equipo titular se coge al pinche equipo de este chavo de arriba. ¡Nos la pelan! ¡Bien y bonito a dos manos! Bueno, ahí se estaban metiendo en problemas, pero vienen los Águilas de la América tocando la pelota. Viene Guido Rodríguez que mete balón, barén, dijo Cristalillo. ¡Esto es bueno, Petrín! ¡Esto es bueno! ¡Viene el pase allá con Guido! ¡Ya no se pudo! ¡Ya no se pudo! ¡Y viene Escalante! Tocando a Inui, viene Mari. La toca a Suárez. Y a Suárez. Tocando para Guido Rodríguez. Viene Guido para donde? Guido con la Suárez. Vamos a ver qué puede tocar. Ahí la regresa. ¡Viene Guido! ¡Viene Guido! ¡Viene Guido! ¡Viene Guido! ¡Toca! ¡Mete el centro! ¡Disparo! ¡Malegroso y el arquero que tengo que atacar! ¡Tremendo, Petrín! ¡Tremendo! ¡Inche, mortero, pelo! Muy buena atajada, Petrín. Muy buena. Viene Escalante. Tocando con Álvarez. Tiene balón para este que es Álvarez de Nueva Fórmula. Tiene Tejero. Tejero para dónde? La tiene Pedro León. Tocando a Suárez. Tocando a Guido Rodríguez. Guido en el argentino. Vamos a ver para dónde toca con el pueta. Ahí tiene espacio para Renato. Que la mete Renato. Que la mete Renato. Que la mete Renato. Renato, 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 Renato el arquero. Uy, que vaya. Que falla, Renatito. ¡Oh, pendejo! Pues se va a empotar. Y va a potear a su vieja, Petrín. Va a potear a su vieja. No hay duda. Vamos a ver. Viene Tejero. Tejero que termina perdiendo la pelota. Es balón para el equipo de Leibar. Ahí vemos la transferencia del Paris Saint Germain. Que terminó comprando a Correa del Atlético de Madrid. Ay, no puede ser, Duki. No puede ser. ¿Qué? Pues la verdad es que no va a la verga. No va a la verga. Ah. Viene Guido, le pegó. Le pegó del culo. Le pegó del culo. Mira, ¿no? Pues sí. Le pegó del culo. Vamos a ver. Se viene el saque de meta para el equipo de Leibar. Está Petrín inventando madres. Sus jugadores también inventando madres. Y no sé por qué están tan enojados. Sí, fue un intento, ¿no? De Guido, nomás. ¿Y qué tanto le hacen de pedos tus muchachos? Vale, vale. Viene Dimitrovich. Meteo a lo largo, 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 largo. Y la termina ganando bien a defensa de las Águilas del América. Tiene Jorge Sánchez. Tocando para Guido Rodríguez. La toca con Roger. El simio dorado. Le terminan quitando la pelota limpia. Vamos a ver. Tiene Pedro León. Tocando con Tejero Este, que fue canterano del Madrid. Pedro León, ¿no? Ey, se la hacía de pedo al Mourinho porque no la metía. Y es mamón en la prensa. Sí, sí, sí. Puro pedo, puro pedo. Es bien. Bueno, no está malo, pero no es la gran cagada, ¿no? Como para que haya sido titular en el Madrid y así, ¿no? Pues no. Pues no, obviamente no. Ahí vemos a Roger Martínez. Que es un jugador que hoy ha andado muy bien, ¿no? Tremendo. Tremendo el puto. Mi pinche simio de oro. ¿Cómo lo amo, Loki? Ahí vemos al hijabonacito, Inuki. Ay, mi hijabonacito peorro. Mira la cara de pendejo, la neta. Muy buena jugada. La verdad que fue magnífica, pero ha atajado mucho Dimitrovich, ¿eh? Andado bien en el porterito. Ya sabíamos que era bueno. Pero igual no lo están pelando bien bonito. Pues arranca otra vez el partido en el Municipal de Ipurrúa. Vienen las Águilas del América a mover la pelota. Viene Paul Nicolás Aguilar. Tocando, ya no se pudo. Y termina por el equipo azul crema. Vamos a ver que viene Álvarez. ¿Será Edson Álvarez? No creo. Nos pareciera. ¿Se parece físicamente? No, no. Bueno, otra vez viene Edson Álvarez, número 6. Te digo que no sé si sea Edson. Parece. Viene Pedro León. Pedro León que toca para Tejero. La tocan con Álvarez. Puede meter el centro. Álvarez se mete. Ya termina siendo tapado. No, no, Edson. Edson es más defensivo. Ahí vemos que ya se ven en cambio. Vendrá el negrito y Barba, en Ceballos Suárez, el argentino. Pues bueno, buen partido. Ahí vemos que hay un campito. Está bonito este estadio, ¿no? Allá afuera, con sus arbolitos y todo. Está cute. Viene al centro ese peligro. Ahí el cabezazo defensivo. Uy, que se meten en pedos. Viene el disparo y la termina rechazando. Nico Cristalillo la mandó al saque de manos, Pedrín. Vamos a ver que viene Pedro León. Mete balón ahí. ¿Para quién? La tiene Pedro León. Pedro, que puede meterle al centro. Centro peligroso. La tiene Guido Rodríguez. Guido Rodríguez que mete balón para Nico Cristalillo. Cristalillo ponen el negrito y Barba. Bueno, vamos a ver negrito. Negrito y promesa de la vuelta. Tremendo el negrito que mete tremendo pase para Jorge Sánchez. Estuvo bueno. Se viene el tercero. Se viene el tercero. Viene balón para Nico. Nico la toca. Viene Roger. Gol. Que están fuera del lugar. No mames. No te van a dar a pincharme otro puto. Pues al parecer sí. Sin duda. Sin duda que lo era. No mames. Pues fue un clarísimo. Fuera del lugar Pedrito. Clarísimo. Hasta su pinche madre. Se viene el tanque Viñas. Se fue Roger Martínez. ¿Quién se fue? Nico Castillo. Se fue. Pues bueno. Se viene cambio. El uruguayo entró. Viene Ido. Ya no pudo Ido. Viene Bruno Valdés. Tocando la pelota con Roger Martínez. Vamos a ver. Viene el tanque Viñas. El uruguayo le puede pegar. Intentaba tocar. La cago. Viene Escalante. Escalante con Inui. Inui que toca. Vean a Ido robando la pelota. Pero ya le volvieron a quitar la pelota. Y viene Suárez. Inui. Álvarez. Álvarez. ¿Qué va a ser? Mejor toca con Pedro. León. Vamos a ver. Pedro que se da la vuelta y mete balón para Tejero. Tejero que puede meter el centro. Hace una pintita bonita. Pisa la pelota. Se vuelve a meter y mete el centro. Es el peligro. Cuidado. El cabezazo del equipo que hacen. Cuidadito. Viene Paco Memochosa. Se queda con ese balón. En M. Se la deja Bruno Valdés. Bruno para este que es Jorge Sánchez. Jorge para el Negrito y Barber. Negrito con Roger Martínez. Roger Martínez que toca con Jorge. Jorge Sánchez. Perdón. A todas las ideas. Jorge mete balón. Con el Negrito y Barber. Vamos a ver. La diner a Roger le puede matar. Viene Roger. Viene Roger. Viene Roger. Otra vez Dimitrovich. Anda con todo el pinche porterito Dimitrovich. Pedir. Pero bueno. Pues bueno. Pues sí. Ya sabíamos. Ya sabíamos que era bueno. Ya lo habíamos visto en el 2019. En la Liga Española América. En la Liga Española América. Y pues bueno. Se vienen cambios por parte del equipo de Leibar. ¿Quién entró? ¿Sabe? Está guapo. Ya se me lo cojo. Entró Cristóforo. A la verga con su nombre. Uy, el cabezazo se salva el equipo de Leibar. Aparece el tercero Pedrín. Viene Cristóforo. Recién ingresado. Se da la vuelta. Toca con vigas. Vigas para... ¿Quién? ¿Quién era? Pues ya no vi. Pero viene Mari. Tocando con Tejero. Tejero por la banda. Le quita la pelota. Bim. Que dice el árbitro que viene. El negrito Ibargüen. Se mete a toda velocidad. Viene el negrito. Sigue el negrito. Sigue el negrito. Sigue el negrito. Se mete el negrito. Toca. Disparo. Que no llegó. Viene Pedro León. ¿Pedro León para dónde? La tiene Álvarez. Álvarez que mete balón. Para vigas. La baja bonito vigas. Y se apoya con Inui. Y el japonesito. La regresa con vigas. Vigas con Ramis. Ramis para Inui. El balón. Muy, muy, muy largo. A ver. Nomás como lo andaba controlando. Pincho japonesito. Tiene calidad. Sin duda. Se viene cambio. Se va al número 24. ¿Qué quieres? Y entra este otro muchacho. Con cara escaneada también. Está feíto este, ¿no? Sí. Está haciéndome loco. Se fue a tejero y entró de plasis. Pues bueno. Viene vigas. Por la banda vigas. Puede meter en el centro. Se da la vuelta tremendo. Y toca con Inui. Mira al japonesito. Se le deja a Cristóforo. El recién ingresado. Se le regresa bien a Inui. Le pega a Inui. ¡Ochoa! ¡Comemos, Ochoa! Que le quita la posibilidad. Al japonesito. Y bueno. Allá se viene el borracho de oro pederín. A ver. Mi borrachito querido. Vamos al técnico del granado. Perdón. Del pinche. Ahí va todo empatado. Viene Pedro León. Pedro que mete el centro peligroso. El cabezazo por encimita. No hay pedo pedrín. Y el técnico del Beymar. Que sigue todo envergado. Porque su equipo no ha podido. Pues sí. Normal. Nos la pelaron. Bonito. Bonito que nos la pegan. Viene Paco Mucho. Ochoa que toca con Bruno. Bruno para Paul Nicolás. Aguilar. Viene Guido. Giovanni dos antros. Giovanni con este que es Paul. Viene Paul. Se le deja a Renato Ibarra. Vamos a ver el Renato. El golpeador de mujeres. Viene el centro. Ahí está el arquero Dimitrovich. Haciendo un gran trabajo. El tanque viñas. Que casi lo mata. Mira nomás. Y se quedó trabado. ¿Qué está haciendo? Se la está tocando. Ay caray. Lo andaba. 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 Parecía. Viene de Blasis. Viene de Blasis. El balón largo para Pedro. Puede venir al centro. Pedrito. Ay. Viene Pedro. De Blasis. De nueva forma. La toca. ¿Qué hace de Blasis? Como Pedro y mete el centro de peligro. Néstor. Parece autogol. Pedrín. Ay. Dios mío. Madre. No puedo ir. No puedo ir. Bueno. Pues viene el tiro de esquina para el Eibar. Ya se va a terminar el partido de la América. Ganó fácil. Viene el centro. Cabezazo. Muy, muy, muy desviado. Se viene en saque de manos. Más bien saque de metas para Paco Memochoa. A huevo. Muy malo el cabezazo. Terrible. ¿Vale? Balón, que es para las águilas de la América. Vemos la repetición. Un disparo bastante desviado. Sergio, que no estuvo ni cerquita de hacerle daño a la partería de Paco Memochoa. Solamente Inui. Me parece que puso un predicamento. Sí. Nada más. Nada más. El pinche japonesito. Enrolla fue al único. Viene Bruno Valdés. El paraguayo tocando con Renato. Se la toca Giovanni dos Antros. El borracho de oro. Y viene Renato Ibarra. Prenda el gol. Toca con el tanque. Viñas. Viñas al arquero. La calla Viñas de nuevo ya no pudo. Parecía que entraba el tercero. Pero Dimitrov se ha andado con todo, Pedrín. La verdad que se ha andado bien, pinche por cero, puto, ¿eh? Bastante bien, hijo de perro. Viene Arbilla. Tocando con Vigas. Vigas para dónde. Con Arbilla de nueva forma la tiene Cristóforo. Balón largo con Inui que la baja de pecho bonito. Controla la pelota. Intenta meter el centro. Cuidado. Viene Inui de nueva forma. Mete centro. Paco. Me emocionaba metiendo en un pedote. Se viene ese tiro de esquina. Pedrín. Ya sacó el tiempo. Pero el árbitro dice, pues bueno. A ver si mete Julele Ibar. Y ves cómo son los árbitros de la Liga Española contra el América. ¡Mio, putos! Sin duda. Los árbitros españoles contra las Águilas siempre han sido mogones. Viene Pedro León. Mete el centro. Pedro, cuidado. El cabezazo defensivo ya que lo pite. Árbitro. Ya pita. El árbitro de mierda. No lo pite, ¿eh? Ya lo pite. Se termina el partido. Las Águilas sacan el resultado. ¡Victoria para el equipo! Paso el crema de Pedrito. ¡Ah, huevo! Ahí sale mi Paco un bemo avante. Se le va dando con mi simio dorado. Miren qué guapo está bien. ¿Cómo no? Ah. Más o menos. Pero bueno, ahí vemos a Inui. El japonesito que fue el mejor, me parece, de Leibar. Bueno, junto al portero, evidentemente. Sí, su portero fue más chido. Fue el mejor del equipo, sin duda. Pues sí. Pero bueno. Gran partido, la verdad, la de las Águilas del América contra este equipo del Eibar. Ganó el equipo azul crema en este pinche estadio que está todo bien, mamacito. Pero está chido, ¿no? Ah, sí. Tremendo por parte del equipo azul crema. Vas a ver de la entrevista que Pedrín... ¡Aaah, meh! Bueno. Pues el América que ganó. Ante el Turín también, que es uno de los equipos con los que está más competido el asunto en la parte de arriba de la tabla, ¿no? Una lástima. Pues ahí sigue el América de tercero. El Borussia Mönchengladbach que tiene. Bueno, esos sí tienen más partidos estos cabrones, ¿no? ¡Fue! Entonces, pues ahí se puede. Ahí vemos la tabla que el América tiene que seguir ganando. No hay tanta diferencia. Tiene un partido más. Por lo que puede ascender todavía más, ¿no? Pues sí. Pues sí, sí. Pues sí, ya cuando la América tenga los mismos partidos que sus cabrones y ganamos, ya nos lo apelaron. Pues sí. Bueno, bueno, Pedrito. A seguir ganando, si es que quiere seguir con esto. Ya nos vamos. Esperemos les haya gustado este pinche video madreado. Si fue así, denle like, suscríbanse y compártanlo con todos sus pinches amigos y todas esas pendejadas. Síganos en nuestras redes sociales y apoyen al pinche canal con las mamadas esas de las membresías, ¿no? Obvio, 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 obvio. Ay, se me paga el pie todo, ok. Con el abrazo que me dio, me pinta, sí, mio. Ok. Sí. Buena, bye. Bye.